la granja la granja es más poca 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Arranca a primeira lá, umas duas. Arranca umas duas lá. Arranca. 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 ¡Gracias! 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 ¡No tem mais óleo! ¡Gracias! Tu trouxen um tarro lá no pé da parede? ¡Gracias! ¡Tarro lado de cá, é! ¡No! ¡Do lado de lá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!